¡Ay, mísera de mí! ¡Ay, infelice! ¡Apurar cielos, predendo ya que me tratáis así! ¿Pero qué, pero qué delito cometí contra vosotros naciendo? Bueno, aunque si nací, pues ya entiendo qué delito he cometido. ¡Ay, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor! Pues el delito mayor de la mujer es haber nacido. Pero vamos a ver, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿Pero no nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron? Que yo no goce jamás. Mira, nace el ave. Y con sus galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto, y con su piel que dibuja en manchas bellas, apenas es flor de estrellas gracias al doctor Pincel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto. Hombre, y yo con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez, que no respira, a aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el de escamas sobre las sombras se vea, cuando a todas partes gira midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desarma, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra. Cuando músico celebra de las flores la piedad que le da la majestad del campo, ala, ay, a su ida. Y yo, teniendo más ida, tengo menos libertad. Mira, en llegando a esta pasión, un volcán, un etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. Pero qué ley, justicia o razón, negar a los hombres sabe, y a las mujeres, privilegio tan suave, expectación tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto, y a un ave.